¿Qué pasó? Muy fuerte Muy fuerte Pues a mí no fue igual Hasta a mí no se entró, pero a mí no se paró Se salió, ¿no? A mí no se paró aquí, pero luego se cayó 9, 7, ¿no? No, 9, 8, 9, 8 ¡Wow! 10 a 8 Continúa, continúa Ese es fácil Buena Buena, bueno, buena atrapada Se cansaron Buena, ya se está pegando bien ya Ah, el tigre, ¿no? El tigre está puño arriba, pelota Ah, el papi, lo tapé ¿Seguro, sin trampa? No, de verdad Lánzale el Álvaro ¡Vamos, Álvaro! Casi, casi Buena, Álvaro 11, 9 ¿Te le vas a inventar cuánto hay de plato? Buena, Chiara Buen intento Bien, Álvaro Buena atrapada Ya, 11, 10 Ya, casi como que voy a llegar adelante Ya le vas a alcanzar, cara Ya 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 Ya